Fernández, Secretaria de Gobierno de la Administración de Tauquita López. Primero que todo, el balance de lo que fue la pasada de Semana Santa en el tema de seguridad. Bueno, yo pienso que no es solo decirlo como Secretaria de Gobierno, sino que la comunidad palmirana así lo pudo observar. Fue una semana de arte y de cultura, una semana de mucho recogimiento de nuestra comunidad, con algún lunar que se presentó en una de las procesiones, pero que no fue de tal magnitud tampoco como lo han presentado los medios de comunicación. Desafortunadamente no dejan de haber personas que irrespetan, que no tienen cultura ciudadana y que no reconocen el valor que tiene una procesión. Pero también la comunidad se pudo dar cuenta que inmediatamente sucedieron los hechos. Entonces, pues la policía estuvo atenta a solucionar la problemática. Les quiero decir que hasta este momento no tenemos algo claro de qué fue lo que sucedió. Uno dice que dos muchachos peleando. Ayer escucharon un medio de comunicación que una señora dándole duda al amante de su esposo, de modo que cosas que realmente... Hay varias versiones. Hay varias versiones y que con un teléfono roto llegaron a decir que hasta bala había habido cuando la verdad eso no ha sido cierto. Bueno, doctora, sobre el particular, las cámaras por fin como que son una realidad para la familia. Bueno, esto es un proceso. Ustedes saben que en la empresa pública no se maneja igual que en la empresa privada. En la empresa privada cuando quieren comprar algo, pues de inmediato ordenan y al otro día pueden tener las cosas. Nosotros hemos participado desde el año pasado en un proyecto dentro de los cuales participaron muchos municipios y que esa licitación solamente se adjudicó ahora en febrero de este año por el Ministerio del Interior, que salimos favorecidos. Ya estuvieron aquí presentes el representante del contratista, funcionarios del Ministerio del Interior, revisando, y la policía revisando todos los puntos para que no vayamos a tener algunos inconvenientes. Por decir algo, hay puntos donde hay que trasladarlos y moverlos por la vegetación que no permite que las cámaras funcionen normalmente. Además, tenemos que tener en cuenta que estas cámaras vienen con fibra óptica y que las 30 que el señor alcalde había ordenado reponer también se han demorado en entrar en funcionamiento porque el Ministerio del Interior exigió que estas también fueran acondicionadas con fibra óptica y el contratista tuvo que importarla. Además, las 15 cámaras que irán para los colegios es una realidad. La Federación Nacional de Municipios se las obsequió al señor alcalde por su buena gestión y por supuesto tendremos 111 cámaras y estamos pues en la espera de que en noviembre estén ya todas funcionando. Además, hay que acondicionar el sitio del monitoreo que vale 220 millones de pesos que en este momento el señor alcalde ya ha dado la autorización para la disponibilidad presupuestal. ¿No sería el mismo call center que tiene la policía donde funcionaría? Sí, pero tenemos que acondicionarlo. Primero porque ya está obsoleto el que hay. Usted sabe que la tecnología todos los días avanza y por supuesto hay que acondicionarla. Y como son 111 cámaras las que van a funcionar, entonces hay que ampliarlo, hay que organizar las pantallas. Todo tiene una serie de condiciones que nos han puesto ellos y que nosotros tenemos que cumplirlas para poder que todo esté ajustado, para poder entrar a funcionar todo correctamente.